El pasado viernes 14 de enero salió una noticia que delimitaba al virus Epstein-Barr como la causa principal de la esclerosis múltiple. ¿Qué significa esto? ¿Se puede tratar? ¿Puede haber vacunas para prevenir esta enfermedad? ¿Puede haber nuevos fármacos antivirales para tratarla? Todo lo vamos a ver en este vídeo. Para los que no me conozcáis, yo soy Jorge, paciente de esclerosis múltiple y estudiante de máster tratamiento integrativo de enfermedades autoinmunes. Así que sin más dilación, vamos con el vídeo. Lo primero de todo es definir qué es el virus Epstein-Barr. El virus Epstein-Barr forma parte de la familia de los herpes virus o virus del herpes, entre los que se encuentran el herpes labial, la típica calentura que te puede salir en los labios. También está el citomegalovirus, sangre de la enfermedad mononucleosis o conocida también como la enfermedad del beso, que te deja súper, súper, súper cansado y sin fuerzas. Bueno, pues este es el virus que un estudio ha denominado que es la causa principal del esclerosis múltiple. Y vamos a ver ahora ese estudio un poquito en profundidad. El estudio ha sido realizado por la Universidad Harvard en Estados Unidos. El estudio consistió en analizar las muestras de sangre de militares de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, en concreto más de 10 millones de ellos entre los años 1993 y 2013. El estudio consistía en mirar si había presencia del virus Epstein-Barr y asociarlo con esos militares que al final acabaron por desarrollar esclerosis múltiple. De todos los militares analizados, 955 fueron los que al final acabarían por desarrollar esta enfermedad. De estos 955, 801 fueron de los que obtuvieron las muestras, las que se pudieron analizar. De estos 801 militares, 35 de ellos no tenían el virus al empezar su servicio. Y de estos 35, 34 de ellos acabaron por infectarse y acabar desarrollando también la enfermedad. Es decir, todos los 801 militares tenían la esclerosis múltiple. De esos 35 que no lo tenían al principio, 34 de ellos se infectaron y todos los 35 y el resto de los 801 acabaron por también desarrollar la enfermedad. Esto se comparó con un grupo sano de 107 militares que no acabarían por desarrollar la enfermedad y se vio que en torno al 50% de ellos eran los que al final acababan por ser infectados por el virus Epstein-Barr. Y con esto el estudio concluyó que si tienes el virus del Epstein-Barr, eres 32 veces más propenso a tener y desarrollar esclerosis múltiple. Bueno, pero ¿esto qué significa realmente? ¿Qué implica el virus del Epstein-Barr en las personas con esclerosis múltiple? Para empezar, decirte que el 95% de la población actual, sí, sí, el 95% tiene actualmente el virus del Epstein-Barr y no el 95% de las personas, afortunadamente, tienen esclerosis múltiple. Lo que ocurre es que este virus está de una manera adormecida en los sujetos y cuando hay un episodio de estrés muy grande, una inflamación grande en tu cuerpo o unos niveles de vitamina D muy bajos, entre otro tipo de factores, es cuando se despierta este virus y empieza a hacer reacciones adversas en tu cuerpo. Entonces, es en este momento cuando tu sistema inmunitario está tratando de desinfectarte de este virus, cuando se equivoca y comienza a atacar a la vaina de melina de las neuronas, desarrollando la esclerosis múltiple. Esto quiere decir y es muy importante que el Epstein-Barr es una condición necesaria, pero no suficiente para desarrollar esta enfermedad. Hace falta otra serie de factores, como un episodio de estrés muy grande, un desbalance hormonal o una cantidad de tóxicos muy grande en el cuerpo para que al final este virus se vuelva maligno, por así decirlo, y se desarrolle la autoinmunidad. Lo que sí que es muy verdadero es que si no tienes el virus del Epstein-Barr, es decir, eres una de esas 5% de personas que no lo tienen, el riesgo de tener esclerosis múltiple es prácticamente nulo, prácticamente cero. Ahora, algunas aclaraciones. El virus del Epstein-Barr se transmite por contacto de fluidos, como por ejemplo saliva, sangre o líquido seminal, con una persona que ya lo tiene. ¿Quiere decir esto que la esclerosis múltiple se contagia? No. No y no. La esclerosis múltiple no se contagia. Lo que se contagia es este virus, que como te digo, ya lo tiene el 95% de la población. Y además de estar ligado con la esclerosis múltiple, está también ligado con la mononucleosis. Así que no, por favor, la esclerosis múltiple no es una enfermedad contagiosa. Segundo, ¿una vacuna podría ayudar a prevenir la esclerosis múltiple? Si se hace una vacuna contra el virus del Epstein-Barr, es más probable que tu sistema inmune esté preparado para hacerle frente. Con lo cual, no estaría de más ver si en el futuro hacen un tipo de vacuna de este tipo y así además te puedes proteger contra la esclerosis múltiple y también contra la mononucleosis o enfermedad del beso. Así que, de momento, no hay ninguna, pero si en un futuro se hace, podría ser algo interesante. Y luego, otra pregunta sería si sería conveniente tratarse con algún tipo de fármaco para eliminar este virus. Bueno, pues lo primero es que sí que sería interesante eliminar el virus del Epstein-Barr, ya que hemos visto que no es la única causa, tiene que haber otros detonantes añadidos, pero sí que está muy ligada y muy asociado este virus con la esclerosis múltiple. Entonces, sí que convendría eliminarlo. Lamentablemente, a día de hoy no hay ningún fármaco o medicamento, como por ejemplo, un antiviral que vaya específico dirigido al virus del Epstein-Barr. Pero sí que puedes hacer alguna que otra cosa. Por ejemplo, hay algún tipo de sustancias naturales que son antimicrobianas y antivirales, como por ejemplo el ajo y el aceite de coco. Yo, como te he dicho al principio, soy paciente de esclerosis múltiple y estudio también todo esto. Entonces, yo sí que estoy tratando de eliminar este virus y lo hago a través de una serie de prácticas. Aparte de la prevención, al conseguir eliminar este virus del organismo, la enfermedad de la esclerosis múltiple dejará de ser tan agresiva y se calmará, con lo que la enfermedad al final acaba por mejorar. Entonces, como te he dicho, yo he diseñado un protocolo a seguir con sustancias completamente naturales, sin ningún tipo de efecto secundario, para eliminar este virus de manera natural. Así que, si tú quieres que te envíe el documento con las pautas a seguir, tienes que hacer tres cosas. La primera es darle un buen me gusta al vídeo, luego suscribirte y darle a la campanita y si ya estás suscrito, asegúrate de haberle dado a la campanita. Y como tercero, tienes que dejar tu nombre y tu email en los comentarios. En cuanto vea tu nombre y tu email y que has completado todo, te lo enviaré al correo. Así que nada, ¿a qué estás esperando? Que te voy a dar este pedazo de información de manera gratuita para que puedas eliminar el virus Epstein-Barr de una manera natural, sin efectos secundarios y sin agravar tus síntomas y al final lo que va a pasar es que conseguirás retirarlo y mejorar la esclerosis múltiple. Así que bueno, ya tienes tarea. También decirte que tengo una serie de vídeos que te dejo aquí para mejorar tu nutrición y relacionado con las enfermedades autoinmunes, específico para reequilibrar el sistema inmunitario. Así que también te digo que le eches un vistazo que hay información súper útil. Así que nada, como siempre, un saludo y un abrazo bien fuerte y nos vemos en la próxima.